Investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Valdebron de Barcelona han comprobado en un estudio que la leche materna de las pacientes con cáncer de mama contiene ADN del tumor que puede ser detectado a través de biopsia líquida, según informa el Instituto, en un comunicado. Se trata del ADN tumoral circulante que puede convertirse en una nueva herramienta para diagnosticar de forma precoz el cáncer de mama en el periodo del posparto, según los resultados de la investigación publicada en la revista Cancer Discovery. Los investigadores han explicado que las pacientes con cáncer de mama que se diagnostican durante el embarazo o especialmente durante el posparto tienen peor pronóstico por su diagnóstico en estadios más avanzados de la enfermedad. La biopsia líquida en sangre se utiliza en pacientes con cáncer de mama metastásico para la detección y seguimiento de algunas mutaciones, pero tiene poca sensibilidad todavía como herramienta para diagnóstico precoz al necesitar una cantidad de ADN tumoral circulante muy elevado en la sangre para ser detectado. Los investigadores recogieron muestras de leche materna y sangre de pacientes con cáncer de mama, diagnosticadas durante el embarazo o el posparto, así como de mujeres sanas que estaban en curso de lactancia materna. Han detectado mutaciones presentes en el tumor de pacientes con cáncer de mama en su muestra de leche materna en 13 de las 15 pacientes analizadas, mientras que en las muestras de sangre recogidas en el mismo momento solo han detectado el ADN tumoral circulante en una de ellas.